Bienvenidos a Agenda de Negocios, un espacio de información para el éxito de tu empresa. A veces ha sido el Estado el que ha empezado a invertir primero para que luego la iniciativa privada vaya llegando a la inversión en el sector. En México esto se ha rezagado porque también la contribución del Estado todavía ha sido titubeante y no ha tenido un incremento mayor. El señor presidente lo que ha planteado es nosotros desde el Estado mexicano vamos a poner el ejemplo, vamos a incrementar la inversión pública en el sector y esto seguramente va a atraer el interés del sector privado. Pero más allá de eso tenemos programas muy concretos de financiamiento a proyectos de innovación donde en la medida que las empresas se vinculen con grupos de investigación y tecnología de instituciones académicas van a tener mayores beneficios en términos de adicionar cada vez más recursos a estos esfuerzos. Nosotros estamos también revisando los programas de estímulos fiscales que en otros países han tenido algún éxito. En México no ha sido tan exitoso este tipo de programas, por eso se suspendieron hace algunos años, pero estamos revisando toda esta agenda para poder avanzar en ese sentido. Y también el hecho de que las infraestructuras que se vayan desarrollando en las diversas instituciones académicas estarán por un compromiso que así se irá estableciendo cuando se donen estas infraestructuras para el uso también de trabajos de las propias empresas. Así también, al anunciar la revisión de los estímulos fiscales, anticipó la próxima creación de una fundación privada en ciencia, tecnología e innovación. Hay un grupo de empresarios muy entusiastas que han venido ya promoviendo esa idea. Seguramente en muy pocas semanas tendremos noticias al respecto. Entonces, vamos bien y este es un efecto multiplicador. Lo problemático es arrancar. En la medida que se vea y que el sector privado vea el compromiso que tiene el gobierno en invertir más en ciencia, tecnología e innovación, el sector privado se va a montar en esa ola porque sin duda los beneficios son para todos. Y calculamos que al final del sexenio, más allá del incremento de la inversión pública, la inversión privada también se va a incrementar de una manera considerable. Ahora puedes seguirnos en redes sociales. Visítanos en Facebook como Agenda de Negocios. Encuéntranos en youtube.com diagonal agenda de negocios. Y en twitter.com diagonal agenda de negocios. Haz clic y anuncia tu negocio con nosotros. Te estamos esperando. Zürich es la ciudad más reciente en iniciar operaciones con una flota de taxis cero emisiones, sumándose así a Amsterdam, que también inició con este programa, al igual que Nueva York, Tokio, Sao Paulo y la propia Ciudad de México. De esta manera, la ciudad suiza tendrá una flota de autos eléctricos Nissan Leaf. Esto lo dio a conocer la compañía japonesa. De esta manera, se trata de impulsar a los vehículos eléctricos como una alternativa limpia y viable, además de promover el concepto de movilidad cero emisiones para la transportación de personal. Por otra parte, le informo que el 68% de las empresas familiares en México registró un crecimiento en ventas, mientras 24% mantiene su optimismo respecto a obtener un rápido y agresivo crecimiento en los próximos cinco años. De acuerdo con la encuesta bianual sobre empresas familiares 2012, que elabora la consultora Pricewaterhouse, estos resultados son mejores a sus similares a nivel mundial, de los cuales 65% incrementó sus ventas y solo 12% proyecta un rápido crecimiento en el próximo lustro. Con imágenes de Marcos Díaz, en Agenda de Negocios, Alfonso Sánchez. Esto fue Agenda de Negocios, un espacio de información para el éxito de tu empresa.